Internet a un paso de tu casa. Este proyecto empezó en el 2014. Cuando llegó al kiosco digital, me reuní con una señora, vamos a hacer un curso, ¿qué curso quieren aprender? ¿Qué quieren aprender? Y dijimos, no, vamos a empezar con el tejido. Bueno, antes pues mi esposo solamente era el que traía para la casa. Entonces antes de llegar al kiosco, cuando ya el kiosco llegó, pues que ya se vieron estos cursos, pues yo empecé, que desafortunadamente me fue un poco difícil, por lo que yo soy izquierda y es para derecho, pero gracias a Dios yo aprendí. Afortunadamente pues pude apoyar a mi esposo en asuntos económicos, por lo que acá el trabajo es difícil en ese tiempo de verano. Entonces yo con mis tejidos hacía vendía, entonces con eso ya pudimos aceptar el asunto de la casa. Esto fue una ayuda excelente, porque nosotros no sabíamos nada de eso y estamos muy agradecidos. Cuando Catalina fue a Bogotá, fuimos al Bazar de Historia, es decir, fue lo máximo, porque nos dijimos, sí, sí podemos, tenemos que seguir y ahí estamos, emprendiendo para adelante y que todos nos colaboramos y seguimos en el proyecto. Mi sueño es comercializar mis productos a nivel nacional e internacional por internet. Con Vive Digital más cerca de tu casa. Emprende. Crea. Ayuda. Solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. Y en la vida de cada colombiano. 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 ¡Suscríbete al canal!